Mere tú, mere tú, mere tú, soy yo, soy yo Hoy en Pollos La Brasa Express Dos pollos asados al carbón por sólo 165 pesos Sólo agarra el teléfono y llama al 3227730 Servicio domicilio sin costo Dos pollos asados por 165 Mira, están deliciosos y alcanza para todos En Pollos La Brasa Express Y este y todos los viernes, medio pollo gratis en la compra de uno Marca ahora al 3227730 Y pregunta por promociones y paquetes Síguenos en Facebook como Pollos La Brasa Express